91.3 Concepción del Uruguay 100.3 Paraná 97.3 Concordia Nuestras voces En el sistema integrado de radios De la Universidad Nacional de Entre Ríos La mañana se te hizo larguísima Y el mediodía parece no llegar nunca Definitivamente necesitas aire fresco Una bocada que renueva el alcal Y te transmite la energía que te está haciendo falta Aire fresco Conducción Gisela Guerrero Muy buenos días, bienvenidos a Aire Fresco Y aquí estamos todos Operación técnica y producción artística Neri Carlos Cotto Y aportarle sobre todo una movida personal A la producción, a los arreglos Producción periodística Antonella Toller Buenos días Gisela, buenos días a todos Aire Fresco, ¿cómo están? Producción general Radio UNER Concordia Aire Fresco Hasta las 13 Por el sistema integrado de radios de la UNER Bueno, nosotros tratamos de ofrecerles un momento de distensión, de relajación Al final de la mañana Porque Aire Fresco es el final de esta mañana del sistema integrado Bueno, la idea es que cada día tengamos al menos dos temas diferentes Como por ejemplo los lunes, nutrición y kinesiología Y ellos son profesionales, licenciados en nutrición En el caso de la licenciada que nos acompaña Y así también hablamos de temas de interés general Que esa es básicamente la idea de todo el programa, ¿no? Que la gente se siente identificada Les ofrecemos eso Los días martes también tenemos una nota de color Por ahí como para poner algunos estudios sociales en relevancia Los charlamos desde ese punto Y a la semana siguiente generalmente También lo hablamos con algunos profesionales centralrianos Como para traerlo un poquito más cerca de la noticia que se compartió También hablamos, decíamos, de filosofía Y ahí también nuestra compañera de la universidad Trae sus ideas, las charlas, las cuenta Y la idea es que la gente se ponga a reflexionar por ahí un viernes Al respecto de algún tema interesante también que ellas nos suelen ofrecer Así que creo que tratamos de hacer esa cosa de aire fresco De sentirnos renovados al final De sentirnos relajados Yo muy cómoda sobre todo Porque mis compañeros, como vos los podías ver Tienen muy buena onda Estamos compartiendo todo el final de la mañana Después de escucharlos a los chicos Entonces como que nos sentimos todos en una misma radio Vamos compartiendo Durante la mañana nosotros los escuchamos a ellos Y creemos que ellos nos escuchan a nosotros después Entonces nos parecemos un gran equipo Aunque por ahí no estemos tan cerca Al final nosotros nos sentimos que la radio nos deja más cerca Y eso me parece que es lo positivo también De que sea todo un sistema integrado Sistema integrado de radios de la Universidad Nacional de Entre Ríos Nuestras voces Voces nuestras Y eso es lo que 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 es lo que